Bien, así es, ya está lista nuestra compañera Angie de Gracia. Ella se encuentra desde muy temprano allá en el distrito de San Miguelito. Importante información que se genera desde muy temprano. Adelante, Angie, infórmanos. Buenos días, Belsis y amigos televidentes. Siendo precisamente las 7 en punto de la mañana, la desesperación empieza a reinar en los usuarios del transporte público, ya que a esta hora muchos de ellos deberían estar en sus puestos de trabajo. Sin embargo, por el mal servicio que critican que presta la empresa MiBus, no han podido regresar a su destino. Ante estos panoramas, ellos están criticando también que en las últimas semanas los piratas fueron trasladados desde este punto y no están prestando el servicio. Muchos de ellos han dado a conocer que extrañan precisamente este servicio, aunque parezca difícil de creer, porque agilizaba su llegada a su trabajo. Sin embargo, ahora solo dependen del Metrobús y han formado filas. En otras ocasiones esperan por muchas horas y, sin embargo, la realidad sigue siendo la misma. Llegan tarde a su trabajo y cuando llega la quincena, la descuentan esos minutos o esas horas que llegan tarde a sus puestos de trabajo a realizar las diferentes funciones. Nosotros conversamos con muchos de estos panameños que viven en este alcalvario diariamente y nos comentaron lo siguiente. A veces se paga hasta un dólar, porque el Metrobús no presta buen servicio. Demoran para venir. Yo viajo hasta la 24 y hay que esperar esos buses con media hora para llegar a la 24, para que lleguen aquí a San Miguel. ¿Le ha pasado que ha tenido que pagar doble pasaje en Diablo Rojo o en Pirata? Sí, pirata, pero ya ahora los piratas no existen. Y bueno, hay que esperar a ver cuándo llegan. Para agarrar un bus de la 24 aquí, hay que esperar un buen rato. ¿Y cuánto ha tenido que pagar en un pirata? Bueno, los piratas ahora mismo, bueno, se paga un dólar. Pero ahora mismo no existen los piratas. ¿No me extrañas? Claro. Porque esa era la manera de llegar más rápido al trabajo, pero ya no sé dónde lo metieron ahora. Mira cómo está esta parada. Mal. ¿Le ha pasado que ha tenido que pagar doble pasaje en pirata? Sí, sí. Ahora mismo, si tuvieran los busitos me hubiera ido. Yo entro a las 7. ¿Cuánto le cobran? Un dólar. El problema del transporte no solo genera que las personas lleguen tarde a su trabajo, sino también otras repercusiones. Cansancio. En este momento podemos ver en las imágenes la cantidad de personas que empiezan a empujarse cuando llega un metrobús o cuando llega un diablo rojo. Y seguimos con esa misma práctica de hace algunos años anteriores que pensábamos que se había erradicado. Los diablo rojos andando y la gente tratando de abordar el bus precisamente por la desesperación de llegar a su destino a tiempo. A parte de ellos, también esto está demandando al problema del transporte que los usuarios del transporte público tengan que gastar más en su pasaje debido a que le cobran en algunas ocasiones 50 centavos hasta un dólar cuando el pasaje original establecido es de 25 centavos. Ante esta situación piden a la autoridad del transporte y tránsito que por favor ayuden en esta solución a regular este problema porque de lo contrario en las quincenas más que les descuentan tampoco van a tener para pagar el pasaje que le cobran a diario a algunos conductores aumentándolo sin el permiso que regularmente debería otorgar a esta autoridad del tránsito. Nosotros con este informe regresamos. Angie de Gracia, Next Noticias.